Y otra vez se calienta la calle, y otra vez se calientan los barrios, y otra vez se calienta... El tiempo me ha hecho maduro, los años han pasado, me siento seguro, la calle es un abismo de peligros oscuros, violencia y muerte, esto es muy duro, apuesto por un mejor futuro, donde no haya pedos impuros, de discriminación en lo profundo del ser humano, entre ellos mismos se hacen daño, todo por un bienestar, el pobre roba al pobre y no lo entiendo, papá, policía, el indigente y no quiere golpear, Mijas que a los catorce se dejan embarazar, no han dejado el TTI y les socafiar, el mundo cada vez más olvido está, mujeres que las creen como objeto sexual, vendiendo su cuerpo para un comercial, creyendo de que hasta la rama pueden llegar, cansados de ver jefes abusar, creen que con este salario el empleado con su bienestar, madres que no hacen sino llorar, porque sus hijos han muerto prestando el servicio militar, este que es capaz de matar por un par de monedas, se parece enajuda, la miseria de este mundo cuando acabará, será y será, que mañana habrá un nuevo despertar, Un nuevo despertar, que cada quien abra los ojos no se niegue a ver la realidad, un nuevo despertar, la realidad hay que mirarle a la cara para poderla cambiar, un nuevo despertar, Yo solo creo lo que vivo, lo que he visto, he visto niños de mi barrio convertirse en pillos, niñas que no viven su adolescencia, por convertirse en animales solteras, he visto drogas, prostitución, abuso, desempleo, manipulación, se perdió la tolerancia, la infancia va en camino a la ignorancia, la conciencia en decadencia y la mitad van a ambulancia, He visto cosas peores, mujer con mujer, hombre con hombre y hombres, que tienen que vender sus ideales a causa del hambre, capitalismo, sinónimo, canibalismo, Empleada y esclava casi es lo mismo, la misión no es buscar culpables, la misión comprometer nuestra conciencia, y antes de abrirle los ojos a los demás, abrimos cada quien para encontrar, un nuevo despertar, no se niegue a ver la realidad, un nuevo despertar, nuevo despertar, la realidad hay que mirarle a la cara para poderla cambiar, un nuevo despertar, Un nuevo despertar Un nuevo despertar Un nuevo despertar